Y llegó el día multitudinaria, fue la convocatoria de estudiantes secundarios que hoy exigieron una educación pública gratuita y de calidad. Miles de alumnos de colegios privados y públicos marcharon en todo el país por iguales oportunidades para todos. Así empezó la jornada en la capital con el apoyo de padres y madres. Desde tempranas horas de la mañana varios padres acompañaron a sus hijos, primeramente en la Plaza Italia y posteriormente marcharon con ellos. Orgullosos de sus hijos comentaron que es un momento histórico y el deseo de que este sea el inicio de una etapa de lucha en las nuevas generaciones. Realmente yo te digo siento que se puede creer todavía en el país, ¿verdad? Cuando llegué estaba sonando ñañemiti y decía se puede creer todavía en la posibilidad de que las cosas cambien y que otro mundo sea diferente y sea posible, ¿verdad? Bueno, yo creo que es lo mejor que pueden hacer los jóvenes en este momento, en este momento que decimos de democracia, que realmente nuestra educación es pésima y ojalá las autoridades tengan el respeto hacia estos jóvenes y sepan escuchar su clamor, su petición, porque realmente necesitamos una mejor educación para un país mejor. Posteriormente y durante el acto central también los padres se mantuvieron no sólo vigilantes de la buena organización del evento, sino en apoyo constante de los estudiantes.